En política nada se descarta, así respondió el empresario y candidato a convencional por Juan Díaz, Ricardo Francolini, sobre posibles aspiraciones presidenciales. Las declaraciones de Francolini se dieron durante un conversatorio este domingo con varios dirigentes comunitarios en la provincia de Cocle. Además estuvo el vocero del expresidente Ricardo Martinelli, Luis Eduardo Camacho. Bueno, excelente. Esto demuestra que el partido está fuerte, firme. Yo estoy ahorita mismo en mi campaña de convencional de Juan Díaz, que vamos firme para el 15 de octubre a lograr esa curul de convencional. ¿Tú envenciones aquí se contesta un tema y a los candidatos con chiste? Paso a paso. Paso a paso. Nada se descarta, pero paso a paso. Se habla mucho de muchos tiempos, sabemos que hay detractores también, que señalan que esto sería para buscar una protección. No, para nada. Para nada. El que no la debe, no la teme. No paran todos los días. Antes, durante el encierro y después del encierro. ¿Del secuestro? Sí. Así es, vamos para adelante. Yo, como lo dijo Francolini y lo dije yo, nosotros no estamos buscando una candidatura. Pero si el reto se nos pone por delante, porque la gente considera que lo podemos tener, en su momento devaluaremos y tomaremos la decisión. Lo que nosotros hoy estamos haciendo aquí no es buscar votos, estamos teniendo el contacto con la base de nuestro partido, porque el éxito de nuestro partido es la unidad del partido, pero con la base. Y esa unidad con el pueblo es lo que nos va a llevar a poder no vencer a Varela en las elecciones del 2019, vencer la inseguridad, vencer el desempleo, vencer el alto costo de vida, la pobreza, la desnutrición. A eso es lo que nosotros queremos vencer.